Pancho 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 De ti les amigos amigos amables oyentes, estamos de regreso hoy Pancho 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 Este es el mundo fascinante de la máquina que hace los éxitos en México. Claro, ¿cuál máquina? ¿Cuál más? La máquina de los hermanos González. Hoy en este baile tradicional con mi gente leína del millón de los mayos. En honor a Nuestra Señora del Carmen. Hoy baile de Carrabar con mi gente leína del millón de los mayos, México. Bueno, pues hombres, hoy en este programa súper especial queremos enviar un cordial saludo para... Bienvenidos a los amigos de Sonido Dimensión Lozano que ya nos acompañan. Hoy para saludar al Zarao, para el Charlie y América, hoy con la familia González, siempre panche de Tempito. Para Puchipanta de Tepexto, mis aijados, para Lino, para el Jara y Seltani que nos acompañan. Para mi gente de Ciudad Andesa, sonido de alucinación, para la gente de Sonido, a Palazón. Palazónido Tropical, García, Colón y Pulsora y mi compadre Gallina. Hoy está presente con nosotros aquí en este programa especial donde estamos con mi compadre Gallina el 13 de enero. Para hacer exactos sonidos, Siboney y Pancho de Tempito, ya nos vemos en la Colón y Pulsora. Pero jóvenes, hoy vamos a poner el sabor. Bueno, pues no sin antes invitarlos, se me andaba olvidando que el próximo viernes estamos en la pisa El Pinito. Allá en lo que es Culhuacán. Allá estamos en la presencia de Gigante Gondro, Sonido Siboney, Sonido Pancho de Tempito. Para la gente que gusta acompañarnos este viernes, allá nos vemos. Pero mientras tanto, hoy venimos a bailar sabroso y vamos a bailar una melodía. Nada más y nada menos, ahora dejárselo. Muy bien especial para Nesio El Chato y toda la bandota, petacas, mis aicados, mi gente de la Cuba Chiquita, mi gente de la Armita Zaragoza, gente de Guarachera de Colanza, que ya nos está acompañando aquí en esta ocasión. Vamos a bailar con sabor, señores. Nada más y nada menos, una melodía queremos dedicarle a ustedes, la gente linda que nos viene acompañando aquí en la noche de hoy. Dentro de la música sabrosa de Sonido Pancho, señores, se llama, se llama El Palo de Coco. Vamos a bailar con sabor, hermano. Voy a ir a empezar para el famoso rey del guaguacón. Para el tome, voy a empezar para el chivo. Para la banda de las cejas hoy, para sonidos y nombre. Y dice, ¿cómo se llama? Voy a ir a empezar para el chivo. Y dice, ¿cómo se llama? Hasta Los Ángeles, California. ¡Qué sabor! Para los hombres de negro, el capo, el cirio, ese loco, el pollo, el crema, ese globo. Desde la Vicente Guerrero. Vamos a llamar. Y mi comadre, la Miguela. Ese es Miguela. Una y dos. El tod y la Miguela de Culhuacán. ¡Ahí va! Sabroso el acordeón. Y dice. Vaya con sabor para los datos. El chico Ángel Elpirra. Valpato, el Gual y Silone. ¡Ahí va! Voy a ir a especial para el sonido de la morena. Peñote en los baños hoy. ¡Andale, Morena! ¡Qué sabor! Ahora el piano, señores. ¡Bien! Ese famoso Héctor. Y toda la familia Corona. ¡Un saludo, eh! ¡Ah! ¡Qué sabor! Así baila México. Así toca. Sonido Pancho. ¡Qué sabor! Tan, tan, tan. Y dice. Pancho. ¡Vamos los sonidos para... ¡Qué sabor! Y dice. Porque todas sin chingón. Mándanos con procesador. Para Licho Junior Betito. Para El Budó. Y las 15 de Sabata. ¡Hoy! ¡Sabor! ¡Hoy! 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 Y ese comandante que viene, 5-7-2-Cegas, para el comandante Víctor Juárez, ¡allá! Muy bien especial para la Superbanda Bolíos, y gente del Peñón de los Baños, ¡hoy! ¡Suame, suave! Muy bien especial para Heiner Boyd, Saúl Valer, Heiner Jazz, para Julieta con mucho amor, ¡allá! ¡Sigue, sigue, sigue! Muy bien especial para Catea Monse, Valerrana, y ese terco, Mijito de Peralvillo, Pachazo de Corazón, Pacho, 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 Woo! ¡Sigue, Sabor! Muy bien especial para... Ese es el llegir de la salsa. Inició Valerrana, la combinación perfecta de esta noche. ¡Visca, ¿qué dice? Muy bien especial para... ...Esther Schönستaneda de La Merced. Inicia Vaya con sabor Estos chicos malos de La Paz Siempre mancha de tapito esta noche Inicia Vaya especial para El tripa, el circuito, el checo Con la banda de la merced Para Iván y la banda de las vías Por siempre y para siempre Inicia Esa banda de Santa Julia El voz y el metal en campanas Para el Icaro, el Bebé y el Guiú Allí siempre Allí Inicia Para mi compadre Foca Para la banda de la merced Y la pequeña Dalia Ya se va el tema Para Esteban Cineros, el Chirín Ese Panchero Mayor Ese Morrito La gente de Autotetos de Ciudad Desa Para Rogelio Y su tinturía en la Guadalupana De parte del hermano Mau Muy especial para Chivo Icone Y sonido sin nombre Para Sonido Radio Voz Y nos quita la cigarrita ¡Abre! Es época de luz en la guerrera Para hoy Hoy en especial para Ectros Campos Junior Y sonido La Voz El famoso Diablito ¡Ahí va! Inicia Para Paola De su Diablito ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Sigue! ¡Inicia! ¡Vámonos con el ritmo! ¡A este de especial para Erick y Luis El sonido en la tumba! ¡Vengase a posar con México! ¡Allá! ¡Panamita está changa! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Ah! ¡Túmbale! ¡Vamos a llamar! ¡Túmbale! 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 ¡Bancho! ¡Aguadísa ya! ¡Aguadísa ya! ¡Aguadísa ya! ¡Aguadísa ya!